Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de Ciencias Naturales de 9º grado. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema cálculo de protones y neutrones y neutrones de un átomo. Soy la profesora Miriam Maribel Bermúdez, docente de Ciencias Naturales del Centro Básico La Vila Ordina, del municipio de Cololaca, departamento de Limpín. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Especativas de logro. Mostrar la estructura básica del átomo y su representación esquemática. Recordamos, un átomo es la unidad más pequeña que compone la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. La concepción del átomo que se ha tenido a lo largo de la historia ha variado de acuerdo a los descubrimientos realizados en el campo de la física y la química. En la clase anterior vimos los modelos atómicos propuestos por los científicos de diferentes épocas. Algunos de ellos son completamente obsoletos para explicar los fenómenos observados actualmente, pero se incluyen a manera de recién la historia. Introducción de nuevos saberes. Estructura atómica. A pesar de que átomo significa indivisible, la realidad es que está formado por diferentes partículas subatómicas. El átomo contiene electrones, protones y neutrones. Veamos. Partícula. Electrón. El símbolo es E con signo negativo. Tiene su carga eléctrica y también su masa. El protón. El símbolo es P. Tenemos la carga eléctrica y su masa. Y el neutrón, su símbolo es N. Tiene su carga eléctrica y su masa. Podemos ver que la carga eléctrica del electrón es diferente a la carga eléctrica del protón. En el caso del electrón, la carga es negativa. En el protón, la carga es positiva. Partes de un átomo. Electrón, su carga es negativa. El protón, su carga es positiva. Y el neutrón no tiene carga. El electrón. Se abrevia E con signo negativo. Fue descubierto en 1879 por el químico y físico inglés William Crocker. La partícula más liviana con una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Tiene carga negativa y se conoce como carga eléctrica elemental y también tiene su magnitud. El protón. Se abrevia P positivo. Descubierto en 1886 por el físico alemán. Erwin Goldstein. Demostró que tiene carga positiva de igual magnitud, pero contraria a la del electrón. Tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón. Se abrevia N. Descubierto por el físico inglés James Chadwick en 1932. Tiene una masa de 1.39 por 10 a la menos 27 kilogramos y no posee carga eléctrica. Por eso se le llama neutrón que viene del neutro. El físico inglés Ernest Rutherford demostró que casi toda la materia del átomo se encuentra en una región central muy pequeña llamada núcleo. Describió la estructura del átomo así. Todos los protones y neutrones se encuentran en el centro del átomo, en el núcleo. La cantidad de protones más la de neutrones es igual al número de masa del átomo. Un átomo es eléctricamente neutro, ya que tiene igual cantidad de protones que de electrones. Este es el número atómico. Fuera del núcleo hay principalmente espacios vacíos, pero en este espacio se encuentran los electrones. Entonces, los protones y los neutrones los encontramos en el núcleo del átomo y los electrones se encuentran afuera. Cálculo de protones, electrones y neutrones de un átomo. La representación general de un átomo de un elemento es La X, que es el símbolo químico del elemento. Número másico, o número de masa, que se saca. A es igual a Z más M. Con esa fórmula podemos sacar el número de masa. El número atómico, que es el número también de protones. Y el número de neutrones. Donde A es igual al número de masas, X es el símbolo del elemento, y Z es el número atómico. La masa atómica la obtenemos a través de la siguiente expresión. A es igual a Z más M. Es decir, masa atómica es igual al número atómico más neutrones. Los neutrones los encontramos con la expresión. Nectrones es igual a restar la masa atómica menos el número atómico. Debemos observar en la tabla periódica el número atómico de cada elemento y su número de masa. De esa forma podemos hacer diferentes cálculos. Ejemplo, para cada uno de los siguientes átomos, calcule el número de protones, neutrones y electrones. Tenemos el sodio que su número atómico es 11. Número de masa vamos a sumar el número atómico más los neutrones. Número de masa va a ser igual a 23. A es igual a 23. A es igual a Z más N. Despejamos para N. N es igual al número de masa menos el número atómico. N en este caso va a ser igual a restar 23 menos 11. Y los neutrones van a ser 12. Porque 23 menos 11 es 12. Número de electrones es igual al número de protones igual que al número atómico. Entonces también de esa forma lo podemos sacar. Por lo que protones son 11, neutrones son 12 y electrones son 11. Recordemos, el número de electrones va a ser el mismo número de protones y va a ser el mismo número atómico. Ejemplos paso a paso. Veamos los siguientes ejemplos que tenemos ahí. Para eso vamos a ocupar la tabla periódica. Por ejemplo, en el berilio, el número de masa es 9, el número atómico es 4, el número de protones va a ser 4 y el número de electrones también va a ser 4. Ahora vamos a calcular el número de electrones. Y para eso vamos a restar la masa atómica, que en este caso es 9, y el número atómico, que en este caso es 4. 9 menos 4 es igual a 5. Entonces ahí tenemos el número de neutrones. Símbolo del átomo, el berilio, que fue el que le expliqué anteriormente. El nitrógeno, el número de masa es 15, el número atómico es 7. El número de protones va a ser 7, el número de electrones también es 7. Y para sacar el número de neutrones, restamos masa atómica, que es 15, menos el número atómico, que es 7, y nos va a quedar 8. Hacemos lo mismo con el oxígeno. Tenemos el número de masa, que es 18, el número atómico es 8. El número de protones, el número de electrones también va a ser 8. Y para sacar el número de neutrones, vamos a restar 18 menos 7, perdón, 18 menos 8, que es el número de masa menos el número atómico, y nos queda 10. Lo mismo hacemos con el carbono. Encontramos el número de protones, que es 6, el número de electrones también va a ser 6. Porque recordemos que el número de protones y el de electrones es lo mismo que el número atómico. Y el número de neutrones, restamos 12 menos 6 y nos queda 0. Lo mismo en el sodio. 23 es el número de masa, número atómico 11, número de protones es 11, número de electrones es 11, y el número de electrones restamos 23 menos 11 y nos va a dar a 12. Encuentra el número atómico, número de masa, cantidad de electrones, electrones y protones del cloro y el oxígeno. Veamos el cloro. ¿Cuál es el número de masa? 35. Número atómico 17. Número de electrones va a ser 17 y el número de protones también es 17. Lo mismo en el oxígeno. Número de masa es 16, número atómico 8, el número de electrones y el número de protones también va a ser 8. En conclusión, para encontrar el número de masa se suman los protones más los electrones. Para encontrar el número de electrones restamos el número de masa menos el número de protones que tiene el átomo. La cantidad de protones es la misma que de electrones ya que el átomo es neutro. Entonces recordemos que protones y electrones y número atómico va a ser el mismo número. Lo que cambia es el número de neutrones. Tarea. Haga el siguiente cuadro y auxiliándose de la tabla periódica, complétenla. Ahí tenemos el nitrógeno, la plata, el argón y el aluminio. Van a buscar esa información en la tabla periódica. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Haga el siguiente cuadro y auxiliándose de la tabla periódica.